Aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto con una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de A cuadrada es A, y raíz cuadrada de 9Y cuadrada es 3Y. Estas dos raíces se van a separar con el signo del segundo término que es menos. El trinomio cuadrado perfecto tiene dos factores iguales. Sería igual a menos 3Y elevado al cuadrado. A menos 3Y por A menos 3Y nos da A cuadrada menos 6AY más 9Y cuadrada. A continuación escribimos el cuarto término que es menos 4X cuadrada. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a cada uno de los términos. La primera raíz cuadrada nos queda A menos 3Y y la segunda raíz cuadrada es 2X. Esta diferencia de cuadrados se factoriza de la siguiente manera. se escribe A menos 3Y, que sería el primer término que consta de dos términos a su vez. A menos 3Y también en el segundo factor. Escribimos el 2X y también el 2X en el segundo factor. Al primer factor le ponemos más al 2X y al segundo factor le ponemos menos. Y estos son unos binomios conjugados que multiplicados entre sí nos dan nuestra diferencia de cuadrados.